Hola, soy su amigo José Pelayo nuevamente aquí enviándoles saludos y bendiciones para todos ustedes que visitan mi canal. Esta vez complaciendo una petición especial del doctor Andrés González, que ya tiene un tiempo pidiéndome las imágenes de una casa, que trae muchos recuerdos en donde convivía con sus padres y sus hermanos. Y esta vez me tomé el tiempo para grabar este video y dedicárselo especialmente para usted, doctor, hasta que se le va a hacer ver estas imágenes y la fachada de esta cita. Pablo Domínguez. Es el lugar en el que muchos de nosotros, los quimicheños, también tenemos guardados muchos recuerdos. Cuando nos tocaba madrugar para ir a moler el mistamal que nuestras mamás nos daban en unas cubetitas, el mistamal que molía su mamá o su papá, en ese molino, y con el cual después nuestras mamás o abuelitas preparaban unas tortillas calientitas, calientitas para almorzar, para comer. Bueno, pues aquí ya puedo empezar a ver algunas casitas de la plaza. Esa parte verde, estos son los cuartos de Doña Pelona, Doña Aurelia. Este es el famoso Cine Zaragoza. Aquí es donde nos veníamos al Pelicón los martes y los jueves, al 2x1, Pelicón, el Pelicón 2x1. Y ahí ponían una mesita con unos cacahuates, una señora, no me acuerdo cómo se llamaba, Doña Chimina me parece. Y aquí seguimos, no sé a quién recuerde de estas casitas, aquí está el botanero del man. Hoy está cerrado, pero sí abre, sí abre. Buenas tardes, profe. La casa del profe Julio. Este profe, su hijo, Julio Acosta. Ahí vivió el profe Julio Acosta, en paz descanse nuestro primer maestro. El primer maestro que dio Kimichis. La casa de Servando, Cabuto, ahí está. Adiós. De este lado sí que yo no tengo conocimientos que no hay que vivir en nuestras casitas. Pero usted seguramente que sí sabe. El único que sí recuerdo es en esa esquina, la Casa Verde, donde vivía Don Matías Amparo. Don Matías Amparo. Y ahí enseguida del portón blanco, quien no conoce esta casa, que es la Casa de Ñachofis y el Tabiruco. Don Ticho. En paz descanse, lo recordamos con cariño. Aquí es donde podría venir a probar el delicioso y picoso chile del Ticho. Aquí vive Doña Chofis. Y siguen estas casitas que usted ha de saber quiénes vivían cuando estaba usted aquí en Kimichis. Y ahí ya podemos ver parte del molino del Chapo. Así le conocían, ¿verdad? En esa puerta, en esa puerta más ancha es donde entraba uno al molino llevando su juguetita con el Nistamal. Y ahí tenía el molino que era de banda, una banda de lona. También llevábamos allí el maíz. El maíz está temado para hacer el pinole. Rico y sabroso pinole. Y allá está el famoso mango. Dicen los que saben, que casi antes de que se fundara Kimichis, ese mango ya estaba ahí. Vamos a darle en reversa para que vuelva a ver, para que vuelva a ver las fachadas de esta cuadra. Para que nuevamente pueda ver esas paredes, esas puertas, que ya no tiene techo esa casa. Ya nada más son las paredes exteriores. Y no sé qué recuerdos están pasando por su mente en este momento, Doc. Recuerdos de su infancia, de su juventud. Le envío muchos saludos y bendiciones. Gracias por estar al pendiente de mi canal. Espero que este video sea de su agrado. Y bueno, pues, a él le encargo que siga comentando y dándoles dedito arriba a todos mis videos. Hasta allá donde se encuentre, que Dios me lo cuide, me lo proteja. Y no se olvide de su terruño, de su tierra, de su gente. Saludos y bendiciones. Y... Continuamos para adelante. Allí en la esquina, del lado izquierdo. Ah, no, al lado derecho. Adelantito de esta moto estaba la casa del peluquero. ¿Cómo se llamaba? ¡Moriente! Moreno, el peluquero Genaro Moreno, es Genaro Moreno, paz descanse. Esa es la casa de Don Chuy Durán, esa casa de la esquina. Esa es la casa de Don Chuy Durán. Y aquí en la otra esquina, al lado izquierdo. Esa casota grande, es la del difunto Lino Herrera. La casa nona que dejó hecha antes de que le dieran muerte. Y esta es la casa del Pipo. La casa del Pipo. La casa de la familia Corona. Estamos en el barrio. El barrio del Naranjal. En la esquina, en la casa de la familia Villa. Ahí de frente, la de la familia Zamora, Toño Zamora. Don Tan. ¿Cómo anda Don Tan? Estamos desandando. Bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.